Bienvenidos al tema número 3. Orquestar el conflicto. El avance en las organizaciones y comunidades también es producto de diferencias que generan tensión creativa y que, debidamente orquestadas, se resolverán en un todo más integrado. Las voces y perspectivas que no suenan del todo bien juntas y que quizás nunca suenan del todo bien juntas por separado, se entretejen en una composición más grande y, como parte de la imagen completa, se vuelven esenciales. La elaboración de sus diferencias brinda la esperanza de que surja una nueva síntesis, un nuevo experimento y una nueva capacidad. Las personas aprenden encontrando diferentes puntos de vista, no mirándose en el espejo o comprometiéndose solo con aquellos con puntos de vista consonantes. Si desea generar progreso en temas de adaptación, debe buscar, sacar a la superficie, nutrir y luego manejar cuidadosamente el conflicto hacia la resolución, en lugar de verlo como algo que debe eliminarse o neutralizarse. Orquestar el conflicto requiere coraje, en diferentes grados para diferentes personas. Aquí hay algunas sugerencias para hacerlo. Empuje los límites de su propia tolerancia al conflicto. Orquestar el conflicto requiere que usted mismo tolere un alto grado de conflicto, tal vez más de lo que se siente cómodo. Juegue con los malos. Tendrá que interactuar con facciones hostiles o antagónicas y enfrentarse a ellas en sus propios términos, no en los suyos, incluso cuando sus términos no tengan sentido para usted. Acepte el apoyo de personas cuyo razonamiento rechazaría. Reunir a grupos antagónicos a menudo significa permitirles expresar argumentos que personalmente puede encontrar desagradables o incluso abominables. Adapte su estilo de comunicación. Orquestar un conflicto con éxito puede significar tener que cambiar su estilo de comunicación para ayudar a las facciones adversarias a resolver los problemas. Las prácticas discutidas a continuación pueden ayudarle a superar estas dificultades y aumentar sus posibilidades. Crear un entorno de espera. Un entorno de espera consiste en todos esos lazos que unen a las personas y les permiten mantener su enfoque colectivo en lo que están tratando de hacer. Todas las fuentes humanas de cohesión que compensan las fuerzas de división y disolución proporcionarán una especie de recipiente contenedor en el que se puede trabajar. La olla a presión es una analogía del entorno de mantenimiento y como sabe cualquiera que haya usado alguna vez una olla a presión, algunas son más fuertes que otras. Resistencia doméstica versus industrial. Según la resistencia del acero y la tapa de cierre. Al realizar un trabajo de adaptación en las organizaciones debe crear o fortalecer el entorno de apoyo para brindar seguridad y estructura para que las personas afloren y discutan los valores, las perspectivas y las ideas creativas particulares que tienen sobre la situación desafiante que todos enfrentan. Hay algunos elementos comunes que sirven para estrechar los lazos de cohesión y compensar las tensiones que afloran en cualquier cultura. Algunos de estos son lenguaje compartido, valores y propósitos orientadores compartidos, historia de trabajar juntos, lazos laterales de afecto, confianza y compañerismo, lazos verticales de confianza en las figuras de autoridad y la estructura de autoridad. Seleccionar participantes. Así como selecciona los ingredientes para ponerlos en una olla antes de subir el fuego, debe seleccionar cuidadosamente a las personas que participarán en una conversación sobre el conflicto que busca orquestar sobre el problema que está tratando de resolver. Aquí hay algunas preguntas claves a considerar. ¿Quién necesita aprender para progresar en este desafío? ¿Representa un partido a un electorado cuyos cambios son críticos para que la comunidad en general pueda avanzar? ¿La perspectiva de alguna de las partes genera tanta angustia que incluirla interrumpiría el esfuerzo para construir cualquier tipo de coalición? ¿Hay partidos cuya presencia es importante a medio o largo plazo pero no a corto término para que puedan ser excluidos inicialmente? Regula el calor. Los humanos son sensibles a la temperatura. Piense en las muchas cosas que hace cada día para estar cómodo. Póngase un suéter si la habitación se siente fría. Suba el aire acondicionado si hace demasiado calor y tome una bebida fría para refrescarse después del ejercicio. De manera similar, las personas toman medidas para reducir el calor en sus vidas organizacionales. Para orquestar el conflicto de manera efectiva, piense en usted mismo como si tuviera la mano en el termostato y siempre estuviera atento a las señales de que necesita subir o bajar la temperatura en la habitación. Su objetivo es mantener la temperatura, es decir, la intensidad del desequilibrio creado por la discusión del conflicto. Lo suficientemente alta como para motivar a las personas a llegar a próximos pasos creativos y soluciones potencialmente útiles, pero no tan alta que los aleje o los haga imposible funcionar. Devolver el trabajo. Para las personas en roles de autoridad, uno de los aspectos más difíciles de orquestar el conflicto es resistir la tentación de quitar los elementos conflictivos del trabajo de adaptación de los hombros de otras personas y ponerlos en los suyos. Devolver el trabajo en la vida organizacional a menudo requiere ir en contra de las expectativas de que se supone que debe mantener el equilibrio o restaurarlo rápidamente cuando las personas pierden el equilibrio. Cuando tiene autoridad, la gente espera que proporcione dirección, protección y orden, lo que incluye delinear sus roles y responsabilidades individuales. Por lo general, cuanta más claridad brinde, más cómodos se sentirán. Lo que no esperan es que les dé el trabajo que habitualmente ha estado haciendo para ellos, pero para desarrollar la capacidad de adaptación de su equipo, debe empujarlos más allá de sus zonas de confort.